Salve María, queridos seguidores. Bienvenidos al canal de los Heraldos del Evangelio de República Dominicana. Muchos se preguntan el por qué debemos confesar nuestros pecados a un sacerdote, si éste es tan o más pecador que nosotros. Valga la pena mencionar aquí que hasta el mismo Papa tiene que confesarse y recibir la absolución de parte de su confesor. Si Jesús quiso que nosotros confesásemos nuestros pecados para recibir la absolución por parte de sus sacerdotes, a quienes otorgó el poder de perdonar los pecados, pues simplemente lo respetamos y lo ponemos en práctica porque es su voluntad y nosotros no somos nadie para cuestionar a Dios, como hacen quienes no aceptan el sacramento de la penitencia o confesión. Veamos a continuación el Evangelio de Juan, cuando Jesús otorga a sus discípulos y a sus sucesores el poder de perdonar o retener los pecados. Dice Juan en el capítulo 20, versículo 23, Por último, cuando ya Jesús había ascendido al cielo y se había iniciado la vida de la iglesia, encontramos que se practicaba la confesión por ser una orden de Cristo. Incluso Pablo hace la aclaración de que en algunos casos es necesario investigar primero para conocer los pecados de alguien. La única manera de hacerlo, lógicamente, era a través de la confesión. Si le gustó este video, no olvide darle like, suscribirse y comparta con los demás. También nos deja saber en los comentarios si tiene alguna duda o quiere que tratemos algún tema. Salve María.